Música Nuevamente con los chicos de quinto grado Contenido 1.3 Densidad poblacional En el canal de Profiguera Bendiciones a ustedes grandes Vamos a empezar con los saludos Saludos para Margarita Beatriz Beltrán que nos sintoniza Desde Lourdes, Colón También a Erika Ayala Marilyn M Cindy García Juan Manuel Santa Cruz También tenemos a David Dimas Sebastián Torres Vilma Olivia Franco También a Carlos Romero Élida Valle Iliana Contreras Lysel Porja Sergio Gómez Melanie Dubón También a Karen Contreras Y finalmente a Mila y Griselda Rivas Gracias por escribirnos En estos momentos Vamos ya a trabajar Con este contenido Muy bien Nos dice de la manera siguiente En la siguiente tabla Se muestran las áreas De los departamentos de Son Sonate Y la libertad Y el número de habitantes Por departamento Aproximado ¿Cuál es el número de habitantes Por un kilómetro cuadrado? Ok Fíjate Tenemos acá En el departamento de Son Sonate Y la libertad El número de habitantes De forma aproximada 439.000 Y 661.000 Respectivamente El área en kilómetros cuadrados De Son Sonate 1226 kilómetros cuadrados Y de la libertad 1653 Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a encontrar El número de habitantes Por un kilómetro cuadrado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 439.000 ¿Entre quién? Ah Entre 1226 Podemos utilizar calculadora Porque Son cantidades muy grandes Así que Puedes utilizarla Si tú realizas Ese cálculo Te va a dar 358.075 Y así sucesivamente Es un número Infinito Luego 661.000 Lo vamos a dividir Entre 1653 Si tú realizas Ese cálculo En la calculadora ¿Verdad? Te va a dar 399.875 79 Va bien dicho Ok Ahí está Ahora bien Ese resultado Voy a colocar acá Ya de forma Entera Y acá Si tú te das cuenta Yo puedo aproximar Acá 400 ¿Sí? En Son Sonate Fíjate bien Hay aproximadamente 358 Habitantes Por un kilómetro Cuatro Mientras que En la libertad Hay aproximadamente 400 Habitantes Por Un kilómetro Cuadrado Entonces El número De habitantes Por unidad De área Se llama Densidad Poblacional O densidad Demográfica Y se calcula Dividiendo El número De habitantes Entre el área Donde recibe Es decir Densidad Poblacional Podemos colocarlo ahí Densidad Poblacional ¿A qué va a ser igual? Al número De habitantes ¿Entre quién? Ah Entre lo que es El área Ahí está Esto nos va a servir mucho Para resolver Los casos Que se presentan A continuación ¿Listos también? Te invito a que Utilicen la calculadora Encuentra la densidad Poblacional De los departamentos De Santa Ana Chalatenango Y Unsulután Tenemos los datos De Santa Ana Chalatenango Y Unsulután De forma aproximada Número de habitantes 523.700 193.000 Y 345.000 Aproximados El área En kilómetros cuadrados De Santa Ana 2023 De Chalate 2017 Y de Unsulután 2103 Bien Lo que vamos a encontrar Es la densidad Poblacional A través de la fórmula Número de habitantes Entre el área Si dividimos acá El número de habitantes Entre el área Vamos a Obtener Fíjate bien 523.700 Entre lo que son 2.023 Si tú realizas Esa división ¿Verdad? Se va a dar De forma Ya aproximada 259 Luego de Chalatenango 193.000 Lo dividimos Entre 2.017 El resultado Que nos da Es 96 Y ahora Dividimos 345.000 Entre 2.013 130 Al realizar la división Nos da 162 Que concluimos Ahí Bueno Ahí ya solamente De encontrar La densidad Poblacional Ahí está Por Santa Ana Por Santa Ana Hay 259 habitantes Por un kilómetro cuadrado Chalate 96 Habitantes Por un kilómetro cuadrado Encuentra Encuentra la densidad Poblacional De los países Centroamericanos De El Salvador Honduras En Nicaragua Tenemos El número De habitantes Por país Aproximadamente Y su área También de forma Aproximada Encontremos La densidad Poblacional Entonces Lo mismo Vamos a hacer Vamos a dividir En este caso El número De habitantes Entre Lo que es El área En kilómetros cuadrados Si Lo dividimos Vemos Que nos da 295 Habitantes Por un kilómetro cuadrado Para este caso Fíjate bien Lo dividimos Entre El área Número de habitantes Entre El área Entonces Su resultado Aproximadamente Nos da 76 Y esto Al dividirlo Ya de forma Aproximada Nos da 46 Entonces Vemos aquí Concluimos Que en El Salvador Hay mayor densidad Poblacional Por eso Que nuestro país Está sobrepoblado Perfecto Terminamos Hasta ahí Bendiciones a todos